Muy buenos días a todos mi gente, mi nombre es Afner García de H&P Properties, aquí en compañía de mi gran compañera Yalila Camacho. Yalila, saludos a toda esa gente que me está mirando hoy. Saludos, buenas tardes. Aquí Yalila Camacho, corredora de grandes tradiciones de H&P Properties. H&P in the house, ¿ok? Estamos en una gran propiedad, una oportunidad de inversión muy importante aquí en el área nada más y nada menos que de Guaynabo, Puerto Rico. Estamos en un location bien importante, sumamente céntrico, con todas las necesidades que usted pueda tener a la hora de mudarse o moverse a una propiedad y que todo le quede cerca, que todo le quede accesible, todos los puntos importantes que usted esté buscando en una propiedad a considerar al momento de usted hacer la compra, en esta propiedad usted los va a tener porque estamos en el prime location de Guaynabo. Yalila, explícale a toda esta gente dónde estamos hoy ubicados. Estamos justo, estamos en Parque Real, Condominio Parque Real, justo frente a mansiones reales, justo frente al shopping, al centro comercial, jardines reales. Exacto. En ese shopping tenemos de todo, hay desde restaurantes, laboratorios, farmacias, hospitales, hospitales cerca que se puede ir walking distance, escuelas, colegios, es un área, yo diría que una de las pocas áreas donde prácticamente está todo walking distance, sumamente cerca, y este apartamento está ubicado en Parque Real, Parque Real, usted va a escuchar este nombre recurrentemente durante todo este video porque es importante que usted sepa dónde estamos ubicados. Yalila, cuéntale a todas las personas que nos están mirando hoy las propiedades de este espectacular apartamento y cuán importante es para aquellas personas que están buscando una propiedad, ya sea pareja nueva, una pareja de recién casados, una pareja que se está mudando de algún punto de la isla y quiera una propiedad céntrica, accesible, que no requiera tanto mantenimiento y tanto qué hacer. Explíquenle a las personas cuán beneficiosa es una propiedad como esta. Pues primeramente, este es el apartamento penthouse, estamos en el último piso, cuarto piso, pero un must de este condominio es que tiene, tenemos dos ascensores, tenemos ascensores en las áreas regionales. Este apartamento es de dos niveles. Originalmente era de cuatro habitaciones, por eso ponemos cuatro habitaciones, tres habitaciones convertibles a cuatro, porque eran cuatro habitaciones originalmente, pero agrandaron el master. El cual está brutal, porque te queda un master suite, tienes allí, puedes poner una salita con tu televisor o puedes poner una oficina, tienes el área del master más grande, pero igualmente si deseas volverlo a poner, de tres habitaciones, pues se puede hacer. Usted va a estar viendo visuales sobre cada una de estas propiedades y cada uno de estos elementos de esta propiedad durante este transcurso del video, así que bien pendiente a todos los detallitos que vamos a estar poniendo para que te puedas ver por sus ojitos propios, cuán importante y cuán espectacular es esta propiedad. Cuando entras a la propiedad, te encuentras con una amplia sala, el área es bien amplia, la cocina espectacular porque es una cocina abierta, bien cómoda, igualmente las áreas comunales aquí están espectaculares, tiene una piscina, gimnasio, todo lo que necesitas está aquí. Yo diría que la conveniencia aquí resalta tanto. Cuando usted entra por este apartamento, y usted lo va a estar mirando durante este video, cuando usted entra por este apartamento, la amplitud que esta propiedad ofrece es sumamente conveniente, donde usted puede hacer cualquier tipo de acomodo que usted tienda razonable y viable en la decoración de su apartamento. Y la conveniencia de dónde están ubicados los espacios, es un apartamento sumamente fresco, que usted puede abrir sus ventanas, puede abrir los accesos del apartamento y va a tener constante brisa, ventilación cruzada, surgiendo durante el apartamento. Y ahora mismo, hoy, hoy en Puerto Rico, hoy en este lugar, en Guayná, Puerto Rico y en todas las partes de Puerto Rico, hace un calor espectacular. Más sin embargo, la capacidad de este apartamento de poder ofrecer esta frescura, lo hace mucho más agradable. Yarila, en esa oportunidad que tenemos del máster, que tú bien dices, hoy en día, la gran mayoría de las personas trabajan desde local. Exacto. ¿Cuán espacioso es esa habitación que se convierte ahora en una oficina? Pues, perfecto y tremenda pregunta que me haces, porque tenemos el ejemplo aquí. La dueña del apartamento ahora mismo, ella está trabajando desde aquí, desde su casa, y trabaja en esa área, tiene que es destinada como una oficinita en el área del cuarto, del máster, y desde ahí ella trabaja. Creo que no mencioné que también tiene dos baños y medio. Ok. Dos baños arriba y medio baño. Bañaba, medio bañaba. Veo que hay una cocina muy bonita, muy cómoda, y esto es básicamente un dato bien importante, una parte muy importante de cualquier propiedad, en el sentido de que usted literalmente viene a traer sus cosas, ubicarlas en la cocina, y ya. Y se queda con nevera y estufa. Ah, se queda con nevera y estufa. Wow, eso es importante. Yarila, vamos a hablar del precio. El precio que se está poniendo en esta publicación ahora mismo, ¿cuál sería ese proceso? Este apartamento se está lanzando con un nuevo, mejor precio, que es $279,900. Wow. Déjame decirlo para acá, $279,900. ¿Qué oportunidad y qué posibilidad hay en este momento, en el área de Guaynabo, precisamente en el área donde estamos ubicados, conseguir una propiedad con todos estos beneficios a este precio? ¿Qué posibilidad hay? Bien difícil. Bien difícil. Bien difícil y con todo lo que te brinda este apartamento, no solamente en las, verdad, las características y las facilidades del condominio como tal, asensor, como les dije, sino también la localización. La localización, esto es una localización que llamamos privilegiada. Privilegiada, definitivamente. Hay algo que yo quiero destacar, Yarila, y es que hoy en día mantener una propiedad, precisamente una casa, hoy en día es sumamente cuesta arriba. Porque yo lo estoy viviendo, señores. Yo sé lo que es tener una propiedad a la que hay que estar haciéndole constantemente mejoras, cambios, remodelaciones. Porque no necesariamente porque se rompió, se dañó algo o ya está fuera de moda algo, sino que nosotros como seres humanos tendemos a querer, tú sabes, ah, mira, vamos a hacer esto, vi aquello, me encantó, vamos a hacerlo aquí. Y el beneficio de un apartamento es que hay tanto trabajo que uno se quita de sí. Claro. Nada más y nada menos el hecho de no tener que cortar grama. Exacto. No tener que pintar, no tener que arreglar fachadas, ni cosas que realmente en este caso no nos tocan a nosotros porque estamos ubicados en un apartamento. Hace la vida mucho más cómoda, definitivamente. Y encontrar un apartamento con estas cualidades a este precio en un location, en un área tan privilegiada como esta, yo diría que son oportunidades que no se dan mucho en la vida. Claro. Y, Abner, recordar que tiene seguridad 24-7, con guardia, con control de acceso. Wow. Los guardias dan ronda por los apartamentos, por los pisos. O sea, que qué más podemos pedir. No, definitivamente. Y nada más el factor, de hecho, cuando nosotros ya estábamos llegando en dirección al apartamento, yo me paré aquí frente a la farmacia que está de frente al complejo. Y es tan y tan conveniente. O sea, yo llegué, si yo estuviese viviendo aquí, era cuestión de salir caminando, cruzar la calle y entré al shopping center donde hay farmacias, donde hay bancos, donde hay restaurantes, donde hay laboratorios, donde hay hasta para enviar correspondencias. Hay de todo. Hay tiendas de ropa. O sea, el beneficio que hay en este apartamento de poder acceder a cosas que normalmente, pero tiene que montarse en un vehículo y caminar, qué sé yo, unos cuantos kilómetros. O sea, la conveniencia aquí definitivamente es tan y tan importante porque nos hace la vida mucho más fácil. Claro, claro. ¿Qué podemos hacer, Yarida, en este momento para poder, de alguna forma u otra, comenzar a trabajar con este apartamento? ¿Y qué tiene que hacer la gente para poder comunicarse y para poder poner a funcionar esta oferta o esta propiedad para ella? Claro. Entonces, lo que queda es, si deseas hacer esta propiedad, esta hermosa propiedad tuya, contáctanos. Contáctame, contacta a Ander, contacta a cualquiera de nosotros con el equipo de Shopping. Mi número es el 787-391-1890, el tuyo. El mío es el 787-602-0546. Estamos en la mejor disponibilidad y en toda la necesidad y deseo de poder ayudarte a adquirir esta propiedad porque sencillamente esto no va a esperar. Sí, no dejes pasar esta oportunidad porque ya este nuevo precio se va a ir rapidito. Esto, como diríamos en el campo, en la calle, no lo van a dejar caer. Exactamente. Este apartamento se va a ir muy rápido, así que si usted quiere hacer este apartamento suyo, es el momento ahora de llamar. Yalila, repite una vez más el precio de este apartamento para que la gente ya sepa básicamente lo que está viendo y cómo puede beneficiarse rápidamente de esta propiedad. 279.900, comunícate con nosotros y te vamos a orientar y si deseas venir a verlo para grabar con tus propios ojitos. Bueno, tanto Yalila como yo estamos disponibles. Te levanta el teléfono, el teléfono de Yalila es el... 391-1890. El mío es el 787-602-0546. Usted nos llama, usted pauta una visita con nosotros y nosotros definitivamente vamos a estar aquí para poder mostrarle el apartamento y explicarle cómo podemos hacer esta propiedad la suya. Claro. Es la vivienda que usted está buscando, definitivamente con muchos factores que definitivamente van a ser de su mudanza, del proceso de mudarse a esta propiedad, todo un placer, porque literalmente es cuestión de traer su ropa, traer sus cositas de la cocina, sus elementos y comenzar a vivirla. Yalila, creo que ya podemos ir cerrando para entonces esperar toda esa avalancha de llamadas de esas personas que van a estar llamándonos. Repite nuevamente tu teléfono para la gente que te pueda conseguir. 787-391-1890. ¿Y en las redes sociales dónde podemos seguirte? Ay, Dios mío. Yalila se me olvidó antes. No se preocupe, usted lo va a ver en pantalla en este momento. No, no, esa es la última. Ok, usted va a estar viendo la información de Yalila, de cómo puede accederla a través de las redes sociales, igual también la mía. Señores, llámenos, denos una llamadita. Llenos una llamadita, usted interesa ver esta propiedad, usted realmente interesa comprar esta propiedad, denos una llamadita, tanto a Yalila como a mí. No consiga Yalila, no consigan nada. Venga, alguno de los dos nos va a conseguir, definitivamente. Y vamos a estar aquí disponible para poder enseñarle esta bellísima propiedad que usted puede hacer suya hoy. Así que no deje pasar esta oportunidad, esto no lo van a dejar caer. Así que usted quiere vivir en una área tan espectacular como esta, donde todo lo tiene a su alcance, este es el momento para llamar. Sí, no deje pasar la oportunidad. Como siempre les digo, gracias, gracias por su tiempo. Así mismo es. Gracias, Devela, por estar aquí con nosotros un ratito. Vamos a seguir haciendo visitas como esta. Usted va a ver muchas cosas que vamos a estar publicando, propiedades que ya tenemos prácticamente por listar. Así que quédense pendientes aquí en el canal de H&P Properties y en las redes de ambos como corredores de bienes raíces, para que esté al tanto de cómo usted puede comenzar a disfrutar de propiedades como esta, que definitivamente están disponibles contra solamente usted llamarnos y comunicarnos. Así que nos vemos en la próxima, gente, que la pasen bien. Gracias. Gracias. Gracias.